Cuando sacan los prohibidos Cuando acaban de trapear Cuando te avientas un trucazo El niño patrulla El niño soldado Las peticiones de los morros Los niños toquen una chida, no se diga más Cuando comes puro huevo Cuando haces pizzas Mi hermana como tía Soñaste feo Mira mi pizza quedó muy bonita ¿Qué es eso? ¿Qué es la tuya? Pero está muy fea ¿Está muy fea? Yo no voy a jugar contigo Nunca en mi vida Amor es broma Está hermosa tu pizza Cuando te regañan Cuando te echas un for loco Cuando te quitan la nariz Decirle, decirle Te quitan la nariz Básala, básala, básala Cuando te ponen bloqueador Más Mira, cuando vaya afuera Me pone fe que me voy a poner fiesta como mis tíos Cuando te toca balonazo Cuando te toca balonazo Cuando te toca balonazo ¡No! 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 Cuando te crees el rayo McQueen Caca ¡Ah! Pero tú tienes lo... ¡Oh! Soñé un verano que se hiciera eterno Cuando andas crudillo Cuando amaneces bien destruido al día siguiente de la peda Cuando le vas a las chivas ¡Yo salgo chivas! ¡Yo salgo! Cuando aprendes a chiflar ¿Sabes cómo chiflar? Otra vez, otra vez Con la mano, eh Cuando andas dolido Eh, güey No te molestes Se me va a olvidar de dientes Para dormir Güey, pero la otra vez Se me va a olvidar de dientes No, pero ese era el ruido blanco Este es otro Ah Ah, bueno, ese es otro Oye, Ale La otra vez le dije que se callara Porque ya secó al poner ¿Qué pedo? ¿La configuraste así, güey? Güey, güey Estaba súper mal configurada esta madre, güey Yo digo que hay que devolverla O sea... ¿Qué pedo? ¿Cuándo crece tu hermano? Emi ¿Qué? ¿Quieres chocolate caliente? ¡Ay, la mancha! ¿Emiliano, quieres chocolate caliente? Ahorita no estoy molestando, por favor ¡Emiliano! Por favor Cuando vas a los mariscos Ay, no, 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 bueno Siento que me traje a comer a Mariala del barrio Es que este no sabe nada No tiene un grabo de mundo Cuando grabas a tu familia Todos tragando nieve Mi abuela Mi mamá Yasmin Mi abuelo El chinguelo El niño tumbado Pop, dejas a tu bebé a cargo de tu hermano Ayayay 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 Y puro corrido tumbado Corrido tumbado Corrido tumbado Bien jalado Bien jalado Ayayay ¿Cómo se dice? Puro corrido tumbado ¿Cómo se dice? Puro corrido tumbado Ayayay Ayayay Cuando te invitan a comer Sabe lo duro que trabajo yo pa' alimentar este caimán Ver El día de la primavera Si señor Yo soy de rancho Soy de bota hacia el caballo Soy nacido y cajado en el motel Con el posible chance Me lo he navegado El olor al lado Los cales Cuando ya vas tarde Yo quiero un héroe Muy bien Hay que arruinarle su fiesta Cuando te maquillas ¿Qué estás haciendo? Ay que bonita se ve mi bebé Ay no que bárbara contigo eh Cuando te pones celoso Ya llevo meses y no te he olvidado Y me dañaste si no te he aceptado Hay muy de costa de colegio y pasada Pero el quiño solo estoy creado No tu fuentes como el Ahorao No este desagerado No tu quisiera que descarga Oh, 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 oh Ojo, oh, 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 oh Yo quisiera saber lo que... Cuando te quedas bien dormidillo Agárrenle el cuchillo, que está durmiendo, está durmiendo, no lo despierten. ¡Bravo! Está durmiendo. ¡Shh! Háblenlo aquí. No hagan ruido. A ver, una porra despacito porque está durmiendo. ¡Al abrio! ¡Al abrio! Cuando pides una rolita. ¿Qué es la rolita? Carabes, zapatillos. Carabes, zapatillos de mariachi. Ya me escuchó. Ya te escuchó, mi amor. ¡No, no, no! Cuando juegas FIFA. Vas a perder, gordito. ¿Gordito? Nadie me dice gordito. El niño sireno. Cuando sacas punta. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Cuando te echas dos cervezas. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Tutoriales chidos. Rasilla, acompáñanos a hacer unos blusitos. Para los que no saben inglés, unos azulitos. Molemos unas paletitas de la pinta azul. Así como estas. Rasilla, pero le quitan el palo. No les vaya a pasar como a nosotros que se molió tan bien el palo. Y lo tuvimos que colar. Cuando te cumplen los caprichos. El niño doctor. No anda de muy buen humor el doctor Ortega. ¿Qué hace? ¡Ciéntese! Siéntese. Ok. Ya me senté. ¿Él último paciente? Soy yo. ¿Cómo se llama? Bárbara. ¿Bárbara mata? Final inesperado. ¡Dale! ¡Dale! ¡Uy! 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 ¿Estás bien? ¿Cómo te va a chocar? Está bien, no pasó nada. ¿Qué pasa? No me golpeé. No me golpeé. ¡Oh, no! ¡Ya no! ¡No! La chica es grabada. No, pero... ¡Uy! 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 La, 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 los ADN. La, 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 la.